Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tenemos muchas posibilidades todavía. Estamos ocupando una posición que no quisiéramos. Quedan 15 puntos, pero estamos cercanos. Ya a los líderes, a todo eso ya es imposible. Pero como para pelear una calificación, yo creo que tenemos la posibilidad. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.